Sean bienvenidos nuevamente a esta entrega del diario de campo de criaturas fantásticas. En esta ocasión es turno de hablar de un poderoso ser mitológico que por siglos ha estado presente en las peores pesadillas de la humanidad. Como siempre, les dejo el enlace de descarga de la página número 15 de nuestra copilación. Desde que la humanidad pudo plasmar sus ideas por escrito, ha despejado muchas incógnitas acerca de los seres que le rodean, pero también se ha encontrado con otros que escapan a su comprensión y que al paso del tiempo se han convertido en mitos y leyendas. ¿Será que estas criaturas fantásticas existen solo en la imaginación humana o en verdad son reales y existen entre nosotros? Un monstruo híbrido mitad hombre mitad toro, iracundo, bestial y deforme. Ávido de carne humana, con una fuerza indescriptible y preso de un laberinto sin salida en el que los desafortunados que lleguen a entrar ahí jamás podrán salir con vida. Hoy presentamos el Minotauro. El Minotauro es un ser híbrido resultado de la unión de una mujer con un toro. Tiene un cuerpo sumamente musculoso, en su mayoría cubierto por un denso pelaje, cabeza, patas y rabo de toro. Se encuentra preso en un laberinto húmedo y oscuro, el cual conoce a la perfección y, gracias a su aguda vista e impresionante oído, puede detectar a cualquier persona que entre sin dificultad para cazarlos. Es mucho más alto que cualquier ser humano, pues se dice que su estatura es de casi 3 metros y con sus descomunales manos puede levantar sin dificultad pesos hasta de 2 toneladas. Su piel es muy gruesa y su velocidad es parecida a la del animal del que es híbrido, pero el par de cuernos en su cabeza son más resistentes que los de un toro común, pues incluso pueden penetrar la roca sólida sin romperse o astillarse. Se alimenta exclusivamente de carne humana y su temperamento es sumamente agresivo. Cuando entra en un estado de ira, se vuelve invulnerable al dolor y aunque esté herido no deja de atacar a su presa hasta acabar con ella y devorarla. Su inteligencia es menor al promedio de un ser humano y puede ser engañado con relativa facilidad, pero esto es compensado por su instinto. Aunque su piel es muy resistente, puede ser herido por cualquier arma común y al no ser inmortal, estas heridas pueden provocar su muerte. Cuando la ira lo controla, pierde toda conciencia y el no sentir dolor fuera de ser benéfico para él, podría llevarlo a la muerte si es herido de gravedad, pues no dejará de atacar aunque se desangre en el proceso. Si bien el mito del minotauro dice que esta criatura fue asesinada por Teseo hace miles de años, su leyenda ha traspasado las barreras del tiempo. Yo en lo personal tengo sentimientos encontrados acerca de este ser, pues creo que más que tratarse de un monstruo maligno, es más bien una víctima de su destino. Si les gustaría saber del porqué de mi sentimiento, no se pierdan el siguiente video del canal, donde conoceremos a fondo la historia que dio origen a esta criatura, que en la antigüedad era temida por todos y aún en nuestros días su figura sigue provocando terror. Es así que llegamos al final de esta emisión y por sus características, el minotauro se ha ganado un lugar en el diario de campo de criaturas fantásticas de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.